Si suelto rimas es por no extrañarte Todas hablan de ti para no olvidarte Tomando un café, pensando en el ayer Destruyendo mi ser, me está quemando la piel Me está quemando la piel Aquí el tatuaje que en tu espalda se desliza Es el lunar que tienes justo en tu mejilla Aquí el cabello rizo y tu solti sonrisa Todo de ti que me cautiva Unos ojos brillantes como doble cielo El aroma de tu piel, todo de ti me sienta bien Me sienta bien Vestido eres arte y desnudo a poesía A tus besos ni se adicta desde aquel día Sentir el primer contacto con tus manos Deslizándome suavemente a otro plano Aquella noche como evitar soñarte Si cada instante recordaba ese día No era al abrazarte Tan solo al imaginarte Si suelto rimas es para no extrañarte Todas hablan de ti para no olvidarte Tomando un café, pensando en el ayer Destruyendo mi ser, me está quemando la piel Me está quemando la piel Noches frías de insomnio compartidas El amor con tu pelis favorita Conversaciones entre sábana y caricias Le dábamos sentido a la vida Recuerdos que no salen de mi mente Y frecuentan muy repentinamente Para qué dedicarte una canción cualquiera Si me inspiras pa' escribirte mejor de los temas Cuento los días pa' volver a verte No importa el tiempo que pase Aquí estaré pa' de nuevo tenerte Pa' de nuevo tenerte Pa' de nuevo tenerte Acuérdate de mí cuando no te quede nadie Cuando te apagues y la soledad te invade Cuando las cosas no te salgan como estaban en tus planes Solo mira mi último mensaje Si suelto rimas es para no extrañarte Todas hablan de ti para no olvidarte Tomando un café, pensando en el ayer Destruyendo mi ser, me está quemando la piel Me está quemando la piel Luisa Rincona La 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 Oh 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!